Eh, Kiwi Man, Kiwi Man, eh, vete a ajustes del grupo y dale a permitir la transmisión de tu voz, tu tambien Linven ¿Lo hicieron? Si, ya si, ahí Ok, vamos a esperar a que haya disponible un coche, mira, vamos a meternos un coche de petróleo Aquí, aquí, meterse aquí, meterse aquí Venga, 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 sube, sube Bueno, pues nada Carrera, Kiwi Man, hasta D Uno, ah, bueno Ah, vale, vale, espera, espera Perdón, vale, vale, vale Pero este coche corre más, eh, lo digo Uno Dale, di la salida, eh, como la chica, por no Una, dos, tres Súbete, Linven, sube, sube, sube No me jodas, tío ¿Quién es Potroff? Este ¿Es Poyado? Es AD, AD, vamos, vamos ¿Hasta dónde ha dicho? Hasta el punto D, corre, corre, corre Bueno, pues como ven, estamos aquí haciendo el tonto en el Battlefield Hardline, en la beta que va a cerrar mañana oficialmente Vamos a ver si podemos ganar esta partida, aunque estamos haciendo... en realidad nos estamos desviando demasiado del objetivo Estamos con Linven y con Kiwi Man A ver qué tal sale esta partidita Venga Ellos están enfrente mío, estamos persiguiendo al que está en B Dale, 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 dale ¡Gaz, gaz, gaz! Está bajado, está bajado ¡Boom! ¡No! 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 Me ha matado con el lanzagranadas, tío Voy hacia donde está Vale, vale, está muerto Kiwi, no te mueras, por favor Hay otro, hay otro, hay otro Ok, ahora puedo subir la puta piedra, me está chocando A ver, a ver, a ver Vale Lo ha matado, lo ha matado Vale, vale, que bueno Voy a coger el arma este que hay aquí, tío No quedó nada, ningún vehículo de los que traíamos quedó vivo No quedó nada No quedó nada Hostia, el patrón Vamos, vamos, vamos A ver, le voy a marcar el objetivo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Qué máquina! Buena esa Madre mía, le he sacado el tiro, la pistolita y lo fue un río Vamos Vamos Eh, corren más si tienen puesta la pistola en vez del arma principal, oyeron? Ya, ya, eso sí lo sabemos O al menos yo ¿Cómo, cómo, cómo? Si tienes la pistola en la mano, corres más Ah, ya, está como un carro Vale, vamos Vamos a ver si podemos llegar a B No, no ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! Pero si se ha separado demasiado de mí, ¿dónde estáis? ¿Dónde están? ¡Dónde están en el tiro de así! ¿Están metidos con la jorda? No, por qué, ¿no? ¿Están metidos? Ah, no, 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 wegen de nada, estoy en servicio ¡Pues nada, joder! ¡Que nos están ganando! ¿Que ya van 353? ¡No, Yes! ¡Llevará a la tirja! ¡Dónde baja, ahí no va! Estamos perdiendo, ya lo sabemos A ver qué tal sale esta partidita Kiwi Man, rápido, corre, corre Vamos Kiwi Man, que tú puedes Alcánzalos Yo estoy corriendo aquí como un tonto Nadie conmigo, no puedo disparar, no hago nada Ya, es verdad, tío, que me he bajado Limben, estoy detrás de ti Sí, tío, y al de la derecha, ¿quién es? No sé Que se ha bajado uno Venga, yo me voy en el Ah, joder, ¿dónde están? Voy a robar el helicóptero Me voy Me voy, me voy Mira, voy, voy, yo tengo transporte, Kiwi Entra de ti Sube Estoy muerto Estoy muerto Uy Vámonos, vámonos, vámonos Una moto Venga, va, sube, sube, sube Vámonos, chavales Os digo una cosa ¿Qué pasó? Explicadme cómo se maneja un helicóptero, ¿no? Joder El yo estoy en izquierdo para subir, baja Y el yo estoy en derecho para lo que... Mira, yo me tiro Me da tanta inseguridad como con Limben El yo estoy en izquierda, dale para arriba siempre Claro, es que es lo que pasa es subir, baja Ah, claro Yo me voy Aterrizo Tío, que tienen mala configuración Hay una configuración que les permite colocar los controles del helicóptero como si fuera el GTA Ahí va uno, ahí va uno Toma ahí Lo he matado Y yo me he quedado sin bala ¡Eh! Este tiene bala ¡Empaga, empaga, empaga! ¡Qué puto máquina! ¡No! ¡No! ¡Coño! ¿Dónde estás? ¿Dónde le doy? ¡Aquí! ¡Para, para, para! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Joder! Vente para acá y no comemos un montón de helicóptero Ven Ven, 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 ven ¿Qué pasa? Eh, Limben, ahora te explico como colocar los controles del helicóptero como en GTA Si quieres ¡Qué asco de mierda, tío! De verdad Estoy... No, tío Estoy harto, tío Todo sin marque, tío Y yo que no hice una carrera conmigo en los coches ¿Qué? ¡Que bajan! ¡Que bajan de la montaña! ¡Que bajan de la montaña! ¡Que bajan de la montaña! ¡Limben! ¡Ah, coño! ¡Ya! ¡Limben! ¡Ya se llora, ya! ¡Han matado, tío! ¡Ya escotido! ¡Venga, una carrera, aquí la hecha! ¡Va! Yo la he hecho ¡Ya se termino! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Puta mierda, vida Bueno, pues vamos a hacer... Vamos a hacer otra partidita ¿A dónde está subiendo el vídeo? Ah, en Youtube Vamos a hacer otra partidita más, a ver qué tal sale Porque en esta ya ven que hemos perdido ¿Y esa que está en directo ahora mismo? Sí Dime tu canal Eh, Luis 57 Star Te va a hacer el mundo dentro mismo, loco Tío, Kiwi Estás viendo la racha que te hiciste, ¿no? 12-7 ¿Sí? Te hiciste un 12-7 No lo vi No lo vi A ver, que mierda es de arma Vamos a ponerla ¡Una carrerita! ¡Una carrerita! ¡Venga! ¡Va! 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 Ok Ok Ok, eh, Limben, ¿tú nos avisas? Yo estoy aquí, ya Va Ok, da, 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 da Espera, el escopetazo de salida Ya Es que no se puede quemar ruedas Una Dos Y tres ¿Hacia qué punto? Eh... ¿Hasta dónde? ¿Qué punto? Decirlo ¿Hasta D? Hasta la C Hasta la C, cabrón, que está allá delante, eh Bueno Va, a la C Venga Claro, no, me maté, creo que lo tengo en mapa, eh Ahora es que la C la tienen, ya, pero lo dice Ey, niña, niña Va, yo tomo un atajo Yo veo que los policías, tío Yo veo que los policías vienen a las canciones, niña ¿Hasta dónde ha dicho? ¿Hasta D? Hasta C ¡Hasta la P! ¡Hasta la P! ¡Me tira! ¡Me joda! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Me joda! ¡Me joda! ¡Me joda! No, tío, que cambié su intermedia, joder ¡Vámonos! ¡Persigue! ¡Persigue! ¡Persigue a ese! ¡Persigue a ese! ¡Persigue a ese! ¡Buena esa! ¿Que nos está disparando un cucho a la policía? ¿Cuántos te corre? ¡Va, el Inven! ¡Persigue a ese! ¡Va! ¡Es Límpen! ¡Persigue a ese! ¡Persigue a ese! ¡Eso, una de la policía! ¡Persigue a ese! ¡Ah, vale! ¡Ok, ok! ¡Quita la radio! ¡Kiwi! ¡Persigue a eso porque no me ponen a copy! ¡Vale, así estamos ahí! ¡Vamos, a ver! A ver, te marco un punto... Ustedes son gilipollas, ¿no? Vamos, vamos, seguimos señores, seguimos. ¿Yo estoy muerto? ¿Qué dices si yo estoy muerto? Pues yo sigo, con dos cojones. Bueno, pues reaparez con ti. Reaparez con ti, va. Vámonos. ¿Qué pasa? Joder, nos choca. Mira el carajote esto, mira. Ha quedado pillado, tío. Mira cómo está, bájate. Bájate, mira cómo está el coche. Ya ahora me estoy viendo, estoy viendo. ¿Qué dices? Hay que ser carajote, de verdad, eh. Vámonos, hostia, hostia, hostia. ¿Qué te explota, qué te explota? Vamos, Lin-Man, me voy contigo. Adiós, Kiwi. Hijo de puta. Va, que a Lin-Man se le da bien la conducción en moto. No, le damos a la beso. No, para la letra. Sí, 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 Lin-Man se te escucha muy bajo. Ahora sí. Es que el juego es muy fuerte. Sí, es que el juego es muy fuerte. Hostia, la que se ha metido. Vamos a girar y construirla. Hostia. A ver. Toma, que buena. Toma ahí, cabrón. No, buena esa, buena esa. ¿Dónde están los coches, tío? Eh, a ver, no sé. Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno. Buena, me he cargado. Espera, que estaba en racha, estaba en racha. Mira, aquí hay otra moto. No, 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 no. No, 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 no. 5 a 0. Bien, ven. Ya, no. Que, 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 tío. 5 a 0, tío. 5 a 0. Sal. Que te salga. Sal de aquí. Que te salga. ¿Cómo que disculpas? Bájate Que me salga de donde No, no, tú no, es el guiri que tengo encima ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te ve Está por un coche, Eleven No, tiene una moto Y voló Vente, Eleven, ven que tengo un coche aquí Yo voy, yo voy Que me quiero quitar el guiri este de encima Me dice disculpas, ¿sabes? Corre Tira, 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 tira Joder ¿Viste, Linven, que con la escopeta matas de un tiro? Me sale el coche bugueado, tío, que tengo el coche de otro debajo A ver, Kiwi, reaparez con ti Necesita, necesita un botiquín, Kiwi, toma, toma, toma Botiquín Tira, 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 tira Tira el colega, irá Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Cabrón Ahí te queda Sube, sube Sube, pero si hay hueco, loco No No hay hueco No, si tiene cuatro plazas, ¿no? No, no, que me matan Váyanse, váyanse Acá hay más coches que al lado, tío Vamos a coger el otro coche Se ha producido, ¿no? Campe Que campero, ¿no? En la cara, loco A ver, ¿cómo voy? 7-3 Joder Mira, tengo un helicóptero, va Subirse al helicóptero Que yo a esto sí le tengo manía No hay hueco Que yo me maté No hay hueco Sube, sube, sube Sube, sube Uy, la que puedo caer, no hay hueco por aquí Ay, tú dan, tú dan, tú dan Vale Vale Vale, vale, vamos a ver ¿Qué? Estoy girando, estoy girando. El Inven de verdad que se te escucha muy bajo. Es porque tiene el audio del fuego, cabrón, muy alto. Si, si. No soy yo que yo hablo troco, cabrón, sino que tú lo dije muy alto. Ya me dañé el bajo el mismo. Si, va. Tirarse en paracaídas, vamos a que el bicho este de agua, vamos. Dale like, dale like varias veces para que quedes piloto. Ganamos. Bueno, no me saco una racha muy buena, pero les voy a dejar de divertirnos en esta beta, que ya hoy era el último día. Entonces, bueno, les agradezco que hayan visto el video. Ya habré subido otros varios antes, pero en solitario, así que bueno. Esto será lo último que verán del Hardlane durante mucho tiempo. Y si al final te pillan el Battlefield 4, subo más. Ya, pero yo también. Pues nada. Hasta aquí. Claro. Les agradezco por ver. Un saludo y hasta luego.